Cinco años está cumpliendo la Fundación para el Progreso, cuyo director ejecutivo es Axel Kaiser. Axel es columnista de prensa, autor de libros como La tiranía de la igualdad, El engaño populista, entre otros, y está aquí para conversar con nosotros tanto del aniversario de la institución que encabeza, cuanto de actualidad, el escenario político actual. Bienvenido al programa, Axel me acompaña Matías del Río. Hola Axel. Muchas gracias, hola, gracias por invitarme nuevamente. Axel, a ver, haznos una pequeña evaluación de estos cinco años, porque yo entiendo que estás desde el comienzo, ¿no? Yo fundé, soy uno de los fundadores de esto, obviamente no soy el socio capitalista de la empresa, pero sí soy uno de los fundadores y arquitecto intelectual de esta iniciativa, que surge a partir de un libro que escribí yo que se llama La fatal ignorancia. Ese libro se publicó el año 2009, le fue bien porque casi ganó un premio muy importante en Estados Unidos, fue finalista y por una cosa que yo considero un poco justa no me lo dieron, pero bueno, al final no lo dieron, pero el libro generó mucho impacto. Yo me acuerdo de ese libro porque una de las tesis, y porque lo comenté con mucha gente y se lo presté a algunos amigos, lo mandaste, que hablaba de algo que hoy está bien en boga, que el sector, que la derecha, por decirlo bien brutamente, a la derecha le faltaba leer más. Exacto. Que la derecha tenía un déficit intelectual de centros de estudio, de acercamiento a las ideas. Déficit político. Y eso en el 2009 es bien avanzado, era bien premonitorio. Eso fue, y te agradezco que lo recuerdes, Matías, porque efectivamente el libro se anticipó, fue pionero, ese libro que escribí yo, en toda esta discusión que se dio después de la importancia y la idea de la ideología, de la filosofía, cosas a la misma centro derecha. De hecho, el libro predecía también con bastante detalle lo que vendría después con la retroscabadora de la nueva mayoría. El segundo capítulo se llamaba El resquebrajamiento en torno al consenso del modelo liberal. Y anticipaba que en algún minuto un gobierno iba a tratar de cambiarlo de manera importante. Incluso yendo a AFP, ISAPRE, 2009. Entonces, ese libro después llega a las manos de Dag Fonappen, de Nicolás Ibañez y de otra gente. Ya se discutía un poco, como dices tú, Matías, ya se está discutiendo la tesis. Y en el gobierno de Piñera, con estas movilizaciones y todo, en que hay un auge como ideológico más bien de izquierda, empieza a vivir, a florecer la tesis del libro. O de alguna manera de tener más influencia. Ahora, en ese momento, cuando aparecen esos movimientos de malestar, llamémoslo en general, la verdad es que la derecha no tuvo en ese momento mucha capacidad de reacción, ni mucho repertorio al cual acudir intelectualmente. Exacto, es que la tesis fundamental del libro, y en general de esta forma de ver la evolución social, es que las ideas toman tiempo. Y prepararse en esa batalla de las ideas, si uno quiere llamarla así, toma tiempo. No es, de pronto explota algo y te pone en forma. Entonces, ahora, oye, ese panorama, en cierto modo, ha cambiado. Yo creo que sí. Ha cambiado. Y de hecho, me da la impresión que la derecha ha ampliado su rastrillo ideológico, intelectual. Yo creo que... Hoy día es mucho menos monolítica de que pudo ser en nuestra época. Uno hoy día identifica instituciones y nombres intelectuales de distintos matices, pero que atienden a esa vertiente del pensamiento. Eso es, yo creo, una cosa muy positiva, no solamente para el sector que se identifique con la centro derecha, sino yo creo que para Chile tener una discusión más vigorosa, intelectual y pública. Pero insisto que los primeros en plantear eso fuimos nosotros, y la fundación surge con ese propósito, con llenar un vacío de filosofía, si tú quieres, y de visiones de mundo un poco más ancladas en teorías sobre la sociedad, sobre lo justo y cosas así, más que la tecnocracia típica del PIB y la productividad total de factores. Y eso fue algo que nunca le faltó al sector, y eso siempre se discutió. Pero esa parte, más de fondo, más de tratar de generar una cultura de la libertad arraigada en principio de valores trascendentes, era algo que faltaba en ese minuto. Yo creo que hoy día... Lo único fuerte que ha tenido la derecha que tuvo en los años 70 y 80 fue los Chicago Boys. Los Chicago Boys, exactamente. Que era un contexto muy particular y que obviamente las urgencias de las crisis económicas y en esa época... Libertad de Desarrollo también es bien... Es precursor a estas ideas de tener gente pensando en distintas áreas y temas. Pero Libertad de Desarrollo durante... Son más técnicos. Claro, fue más técnico y durante mucho tiempo se dedicó básicamente a la asesoría legislativa. Y muchas políticas públicas. Ustedes, para identificarlo, están en el barrio donde está el IES hoy día, ¿no es cierto? Que es el Instituto de Estudios de la Sociedad. Mira, hay muchas diferencias ahí. Cuidado, que se le puede enronchar la piel. No, yo sé. Es un hombre que tiene hipersensibilidad a estos temas. Tiene que interesarte, Héctor. No, yo no. Pero cuando... Yo tengo güero de chancho. Cuando en 2009 hablamos que no había espesor y no había tema, el que hay hoy día dos grupos, porque decirlo francamente, que es la Fundación para el Progreso y el IES, que tienen este antagonismo... Pero hay otros más también. Hay otros más, pero ya es interesante... Pero son como dos vertientes, ¿no? Pero para tener antagonismo, vosotros tenés que tener más de uno y eso ya habla por lo menos que hay un N más grande, ¿no es cierto? Hay gente pensando. Hay dos vertientes, una que es la liberal clásica que es la que nosotros representamos y otra que es más bien la social cristiana que es la que representan ellos y nosotros somos mucho menos escépticos del mercado y creemos mucho menos en el poder del Estado. Esa es la verdad. Ahora, tenemos también un conocimiento de la teoría económica un poco más acabado, diría yo, porque nos hemos dedicado a estudiarlo más a fondo. En el caso de los grupos más social cristianos y todo, sí en otras líneas y otras filosofías que son un poco alérgicas, yo te diría, a la teoría económica. Es más antropológico y sociológico. Es más antropológico y sociológico. Ponen más el énfasis en la dimensión comunidad, en la dimensión reina. Pero ojo, que es que la tradición liberal clásica y esto es lo que a mí me sorprende a veces las críticas, a mí me critican mucho ellos, yo nunca los critico a ellos, pero a mí me critican harto a mí. Pero lo que me sorprende es que la tradición liberal clásica tiene un elemento comunitario que es importante. La libertad, insisten los liberales clásicos en general, es el producto de una cultura, es el producto de una conquista civilizatoria que se da porque existen tradiciones, que existen principios, costumbres, etcétera. Todo lo que es Edmund Burke, todo lo que es Lord Acton, que fueron los grandes inspiradores de von Hayek. Y cuando Hayek crea la Sociedad Montpelgrán le quería poner la Acton-Tockeville Society. La Sociedad Acton-Tockeville. Imagínate qué más liberal clásico de la tradición, alguno diría, incluso conservadora, que Lord Acton y Alexis de Tockeville. Entonces, eso es lo que sorprende a veces, que la crítica está un poco, en ese sentido, yo la considero un poco injusta. Por otro lado, la economía es muy importante para entender la realidad. Tú no puedes pretender hacer análisis sociológico sin entender principios fundamentales de economía. Entonces, eso a mí, a veces también me choca. Y ahí hay una diferencia. Yo insisto en que estamos frente, entre comillas, a un problema feliz. Es un problema feliz. En que hay espacio para discrepar. Antes no había un eco en la sala, digamos. Eso es cierto. Antes no había nada. Y esa tesis, Axel Cris, que está con nosotros, esa tesis que es compartida por ustedes, por ellos y más allá de los matices, es que en la derecha, en la centro derecha, está teniendo relatos, está teniendo historia, está teniendo cuentos, está teniendo respaldo intelectual, pensadores. Y eso, de hecho, estuvo el manifiesto, ¿te acuerdas tú? Que fue un trabajo entre ese grupo, junto con los senadores Larraín y Alamán. Es decir, empieza a haber un trabajo entre los intelectuales y los políticos de acción. Empieza a haber una... Ahí están esas dos tradiciones que tal vez es parte de la historia de Chile, digamos. Ahora Valentina Herbal lo publicó Libertad de Desarrollo que se llama La Derecha Perdida y donde debiera encontrar la derecha al relato en que ella reivindica la existencia de una tradición histórica muy antigua, de una centro derecha o derecha liberal, digamos, que no es necesariamente la social cristiana, la conservadora, más bien estatista, proteccionista, que también existió, cosa que yo veo con mucha preocupación, sobre todo el estatismo proteccionista, empezar a poner cuotas y cerrar los mercados y esas cosas, ideas que están empezando lentamente a tomar de nuevo en la derecha a tomar cierta... Hay una vertiente nacionalista, estatista, media peronista incluso. ¿Representada por quién? Exactamente. No, yo creo que en el caso de Chile hay sectores de los social cristianismos que están alineados con eso. Lo que fue Jarpa. Claramente. Sí, agrario laborismo. Sí, claramente. ahora, obviamente... Pero hoy... O sea, eso se desvaneció y yo creo que estas tradiciones permanecen. Permanecen, sí, En algún... se invisibilizan en determinado momento pero después reviven. ¿Dónde lo ven hoy día ustedes, ese grupo? O más o menos. Yo creo que un tufillo a eso tiene claramente ciertos sectores de todo este movimiento social cristiano que hay, que ha sido históricamente escéptico también siguiendo la doctrina social de la iglesia y otras cosas o interpretaciones particulares de la doctrina social de la iglesia escéptico del mercado y de la libertad económica y hablar de los temas valóricos. Oye, vamos... Vamos a... ¿Por qué fracasó el gobierno de la nueva mayoría? Mira, la tesis que está predominando en los medios es la que siempre expone Peña que es la de... Bueno, no supieron sintonizar con estas masas que ahora gracias al consumo también han encontrado nuevas formas de dignidad y de autonomía, en fin, y que no están en contra de la modernización capitalista. Toda esta tesis yo creo que es bastante efectiva. Yo creo también que tuvieron dos problemas. Mala suerte porque el precio del cobre se les desplomó y los términos de intercambio, si bien es cierto, no empeoraron tanto, según lo que dicen los analistas, sí creo que fue un impacto fuerte para el gobierno el tema del precio del cobre y lo otro es que fueron... Menos mal, imagínate que además... Menos mal, yo digo menos mal. Imagínate que además hubiesen tenido plata. Imagínate el cobre a cuatro dólares y tanto, yo no sé si... Menos mal. Yo no sé si el gobierno habría perdido tanta popularidad como perdió y por otro lado que los conductores de la retroexcavadora rompieron hasta la retroexcavadora. Lo que pasa es que fueron muy ineptos. Hicieron las cosas muy mal. Además se descubrió la hipocresía y el doble estándar moral de muchos que estaban en el gobierno o en sectores enteros del gobierno que eran financiados también por empresarios grandes, que tenían negocios truchos en universidades asociadas a ellos, que tenían un montón de esqueletos dentro del clóset. Entonces, de alguna manera, aparte del escándalo cabal que creo que afectó a la presidenta de manera irremediable... Se alinearon los astros. ¿Perdón? Se alinearon los astros y por otro lado yo creo que también fue importante, tengo que decirlo, el trabajo que hicimos los que prestamos resistencia y oposición pública al gobierno de manera sistemática desde el principio. Yo creo que eso también ayudó a, de alguna manera, inclinar a la opinión pública a darse cuenta que cuando les decíamos el primer minuto que la reforma tributaria iba a ser un desastre, cuando había muchos economistas que decían que era compatible, economistas muy calificados, que no iba a dejar problemas, que la inversión no iba a caer, yo me acuerdo. Nosotros decíamos que esta cuestión va a ser un desastre, algunos nos acusaban de extremo, terminó siendo un desastre. Ese tipo de cosas creo que validaron el discurso del otro lado. Axel, yo te compro las razones que tú me das para el fracaso de este gobierno, pero yo creo que hay otra más. Yo creo que la sociedad chilena estuvo un poquito sobregirada. Yo creo que la sociedad chilena llegó un momento en que ninguneó el crecimiento, ninguneó lo que pudiera ser el orden, ninguneó, a él se sumó encantada que los chicos se tomaran los establecimientos educacionales, encantadas a que salieran a bailar a la calle 300.000 personas, encantadas, en fin, yo creo que esta sociedad perdió un poquito la chaveta, perdió un poquito la chaveta y yo atribuyo que hoy día está recuperando la chaveta que se dio cuenta digamos que eso era peligroso, era muy peligroso, que eso era humo y que eso además tenía un costo importante en términos de empleo, en términos de dinamismo económico. Yo estoy de acuerdo, sí creo que hubo un triunfo anterior insisto de las ideas de la izquierda que planteaba esta cosa de que la igualdad de manera muy fuerte, muy profunda, muy sistemática era el gran problema de Chile o la desigualdad era el gran problema de Chile en circunstancias que ha ido disminuyendo como sabemos por los diversos estudios, pero ese relato se logró instalar y la noción de que Chile es un país súper injusto por las desigualdades que tiene, cosa que hasta el mismo informe del PNUD el último que salió recién va desmintiendo porque en realidad prueba que nunca ha sido menos desigual que hoy, bueno, pero esa idea de que la sensación de que el sistema era injusto, la sensación de injusticia que generaba se instaló y fue el triunfo yo diría de más de una década, década y media de datos de centro izquierdo. Yo creo que esa idea sigue instalada. Yo creo que esa idea sigue instalada es muy peligrosa. O sea, políticamente la sociedad chilena podrá haber cambiado sus énfasis, cambiado sus prioridades, pero está muy instalada. Pero está un poco más, hasta el mismo Ricardo Lagos dijo el crecimiento es lo primero, entonces, yo creo que está un poco más deslavada, está herida en el ala y han habido discursos alternativos que han mostrado que eso no es lo más importante y lo importante es que todos estén mejor y no que todos estén igual. Axel, me pareció notable tu columna sobre el Papa Francisco. El Papa Francisco. Me pareció notable, digamos, porque considero que es una columna respetuosa, pero una columna que puntualiza y dice con claridad lo que en general la estructura de medio, digamos, le ampara y le apaña a este pontífice, a este pontífice para mi gusto bastante ignorante. Sí, yo lo he estudiado mucho, de hecho estoy escribiendo un libro sobre el Papa Francisco y su visión del capitalismo, porque creo que es importante el tema, sobre todo en América Latina y efectivamente y no es una opinión mía. Ahora tú lo estás escribiendo, digamos, desde la galería, digamos, porque no... No, yo no soy católico. No eres católico. No, pero entiendo la importancia que tiene la iglesia que ha tenido históricamente en Occidente por lo demás y admiro muchos aspectos. ¿Tu matriz es luterana hoy o no? Sí, sí, pero yo no soy luterano y sí que yo no soy bautizado tampoco. Ya. Así que... Ya, eres un hijo del demonio. Soy un... Claro, un hereje. Soy un cabo suelto. Soy un cabo suelto, pero tal vez me bautice algún día. Con el tiempo me voy poniendo cada vez más creyente, la verdad. Pero... Me gustaría saber, porque yo los escuchaba muy entusiasta a los dos respecto de los fracasos de este gobierno y de la nueva mayoría que como coalición política fracasó porque de hecho ya se terminó, ya están divididos y van con dos candidatos, en fin. Pero respecto de la herencia de este gobierno y yo tengo matices con ustedes, evidente, pero me gustaría preguntarte cuánto tú le asignas o le reconoces a este gobierno con todos los fallos que sabemos de lo técnico a instalar ideas y al producir reformas porque a mí me parece interesante el ver hoy día a Piñera planteándose desde las reformas y no contra las reformas. Si yo me pregunto como contrafactual si es que no hubiese habido esta reforma, ojalá hubieran sido bien hechas, pero ya está, si no hubiese existido esta reforma, la derecha estaría hablando, por ejemplo, de que tenemos que hacerlas pero hacerlas bien, todos entendemos ciertas cosas hoy día de la educación que hay que plantear la distinta, es decir, ¿hay algún avance? ¿Le reconoces algún mérito? Yo absolutamente, yo creo que la izquierda ganó la partida intelectual, o sea, nosotros ganamos la política en la batalla de las ideas de los medios y hemos logrado generar, como decías tú, este espectro más diverso de discusión vigorosa y todo que va a dar muchos más frutos más adelante a mi juicio, todavía es muy temprano, pero por ahora la presidenta Bachelet ha sido exitosa, ella pasó su reforma. ¿Pero en qué cambió tu forma de pensamiento, tu sector, tu macro sector, en qué cambió con las reformas planteadas, cómo están? Mi forma de pensamiento lo único que hizo fue confirmarse después de todo lo que hizo este gobierno y yo siento que a nosotros nos ayudó mucho a demostrar que lo que decíamos era verdad, o sea, que aquí iba a llegar un gobierno en algún minuto que las ideas eran importantes y que iba a intentar pasar una retroscabadora, porque eso nosotros lo veníamos diciendo, déjenme recordarles, yo escribí una columna en Forbes, en Estados Unidos, que tuvo mucho impacto, muchos comentarios, antes de que saliera electa la presidenta Bachelet, antes de que saliera electa, en la cual decía, este es probablemente el fin del milagro económico chileno si es que la presidenta lleva adelante las ideas que quiere llevar a cabo, y mucha gente de derecha me escribió diciéndome que estaba hablando tonterías, que esto era una locura, que esto de hacer un gobierno en la concertación más, de qué estaba hablando, después pasó esto, entonces esa postura que era analítica respecto a lo que los mismos teóricos de la izquierda decían, se confirmó, y entonces a nosotros nos validó. ¿Cómo te explica qué te valía cuando tú ves a candidatos, al presidente incluso, y a parlamentarios de la derecha que hoy día sus propuestas están tamizadas por la reforma, por los cambios, solamente ese oportunismo, o creen que el país cambió y si le sirvió de algo esta reforma? Mira, lo que ocurre es que acá se fue instalando un diagnóstico gradualmente en los últimos 15 años, 20 años, que es lo que yo digo en la fatal ignorancia, de que el Estado debía asumir un rol mucho más preponderante en la vida social y en la vida económica y redistribuir mucho más y todo eso y por lo tanto el enfoque que antes había de un Estado subsidiario con gasto focalizado y centrado en el crecimiento económico se desplazó por uno más bien centrado en la redistribución de riqueza. Esa es la realidad. Y hoy esa cancha que se logró correr no solo con el esfuerzo de gente de extrema izquierda como Fernando Adria y otros más, sino también de gente socialdemócrata que al principio empezó a decir qué peligro, qué terrible la sociedad que estamos y que después empezaron a remar para atrás cuando vieron que se les escapó de las manos toda esta cosa y empezaron a ponerse casi a la derecha como decía Alberto Mayor ahora están todos a la derecha Peña, todos ellos están a la derecha pero muchos de ellos abrieron el camino para este diagnóstico y se instaló y después se les fue de las manos. Eso triunfó. Yo creo que la economía política en Chile cambió definitivamente a un modelo que va a hacer crecer el Estado cada vez más independiente de quien gobierne, que puede hacerse más eficiente, que puede hacerse más inteligente, que puede hacerse sin despilfarrar tanta plata, todo lo que ustedes quieran es cierto, pero es que el Estado en Chile va a seguir creciendo como porcentaje del producto de aquí a los 10, 15 años aunque tal vez un gobierno se mantenga, caiga un poquitito o crezca o en términos absolutos porque el producto puede crecer entonces relativamente el Estado cae después cae el producto porque cae el cobre crece el Estado en proporción no, pero en términos absolutos el Estado va a seguir creciendo yo creo que eso es así y a mí lo que me preocupa es que entre un gobierno de centro derecha pensando que el gobierno de centro derecha van a estar ahí para siempre porque las estructuras que tú creas en un gobierno las van a heredar los gobiernos que vengan después y las van a transformar y las van a utilizar los gobiernos que vengan después entonces si tú dejas estructuras creadas que permiten después la expansión del gasto que permiten después desarrollar más burocracia y todo lo demás eso va a pasar y esto se puede ver en muchas democracias en Occidente prácticamente en todas hasta que llega un punto de crisis o de que no es sustentable y tú tienes que hacer una cirugía donde de verdad tienes que achicar el tamaño del Estado y tienes una crisis y tienes que bajar la deuda un ajuste un doloroso ajuste tienes que hacer un doloroso ajuste en Chile todavía eso no va a pasar porque tenemos mucho espacio para seguirnos endeudando yo creo que el gobierno eventual de Sebastián Piñera es muy consciente de la necesidad de los equilibrios fiscales van a tratar de no seguir endeudando el país por supuesto lo van a hacer pero después de cuatro años puede perfectamente venir otro gobierno más de centro izquierda que siga endeudando el país que cuando tú creas estas estructuras de gastos es imposible frenarlas ese es el problema por eso el discurso que siempre he dado yo es no armemos el monstruo que después no vamos a ser capaz el oro filantrópico no lo armemos porque después no lo vamos a poder parar y ahí va a ser cuando tengas problemas sociales serios porque el capital humano se te va a empezar a ir de Chile porque lo vas a tener que reventar con impuestos porque la gente no va a querer invertir más acá porque se va a empezar a asustar de que la inversión pero un investigador de tu mismo instituto digamos está llamando a constituir un estado de bienestar sí es señor Felo sí no es me imagino que no te interpreta mucho no yo yo en eso tengo una diferencia con Mauricio que es que y con el programa estamos hablando de Mauricio Roja que de Mauricio Roja que en una entrevista en el Mercurio señaló que el programa de Piñera digamos era coherente con la formación con la sentar la base con un estado benefactor exactamente con un estado benefactor lo que lo que ellos están pensando no es una locura tipo lo que propuso la nueva mayoría es obviamente está bien hecho está bien pensado es una cosa técnicamente justificada sólida en el corto plazo cuando uno lo ve uno dice esto súper razonable sensato y creo que además es políticamente inteligente por como están las cosas hoy día sobre todo si uno quiere ganar una elección presidencial y tener facilidad después para hacer ciertos cambios mi preocupación como alguien que no está en la política es el largo plazo cuál es la señal que se está dando simbólicamente con un programa que dice el estado tiene que hacerse cargo de la clase media esa es mi preocupación yo no pienso que el estado tenga que hacerse cargo de la clase media creo que la clase media tiene que hacerse cargo ella de sí misma lo que sí tiene que el estado que generar condiciones para que ella lo pueda hacer en el sentido de tener un crecimiento económico que también es parte del programa de Piñera acelerado de tener un estado que cumpla haga respetar la ley que el estado de derechos se respete que no haya criminalidad etcétera no sé si tuviste la oportunidad de ver el fin de semana una información relativa a la encuesta Bicentenario que realiza Dimarco en la Universidad Católica donde señalaba que la sociedad chilena había cambiado un poco sus prioridades en los últimos años digamos después de un periodo digamos donde trató de endosarle la responsabilidad de la superación de las personas al estado hoy día estaba volviendo a los indicadores más tradicionales digamos donde la gente interpreta que el bienestar es un asunto que pasa primero por la responsabilidad de ellos y no por la y no digamos por el amparo por el apañamiento no sé cómo llamarlo que te pueda conceder el estado y esa es una buena noticia es una buena noticia obviamente yo creo que el programa de Piñera recoge en parte ese espíritu porque no es insisto no es el estado benefactor a la europea de que te van a dar derechos universales garantizados eso no es lo que están proponiendo y que te van a meter un sobre debajo de la puerta todos los meses digamos por eso sino que es un sistema de seguro frente a contingencia en fin vamos a ver cómo les resulta finalmente eso si obviamente como liberal clásico que es hoy y a propósito de los cinco aniversarios de la Fundación para el Progreso que también hay diferencias entre los liberales clásicos no es que todos piensen exactamente lo mismo pero en términos generales mi proyecto y programa intelectual ha sido siempre limitar la intervención y el poder del Estado y me queda claro leyendo tus columnas confiando por supuesto confiando en la capacidad de la gente de pararse sobre sus propios pies oye se nos está acabando el tiempo ¿cuándo viene el libro del Papa? pronto ya yo lo espero antes de que llegue el Papa vamos a ver vamos a ver qué hacemos ahí pero el libro ya está prácticamente listo pero sí no si está prácticamente es un libro es un ensayo breve no muy largo pero vamos a ver si alcanzamos a lanzarlo antes o lo lanzamos después todavía no está claro eso y con edición en castellano y en italiano con edición en castellano de todas maneras interesante no y hay interesado en otros países publicarlo así que en Banchile Inversiones tienen una nueva forma de hacer APB conoce los nuevos fondos mutuos portafolio activo que replican la estrategia de inversión de cartera activa ahora para tu APB elige una de las más atractivas formas de administrar tu APB del mercado contáctalos al 820-2820 o en banchileinversiones.cl banchileinversiones solidez y respaldo no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una folk con Cristian Araya tenemos que agradecer la participación de Axel Kaiser gracias a usted ejecutivo de la Fundación para el Progreso que está celebrando hoy día su aniversario muchas gracias Axel muchas gracias Matías gracias a usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias